¡Hola, amigo! ¡Señora Consuelo, cómo está! ¡Buen gusto! ¡El gusto es mío! ¡Soy su presidente! ¡Gracias! ¿Se está cuidando? ¡Por supuesto! ¡Ah, me parece muy bien! ¡Tenemos que ser las mujeres presidentes! ¡Tenemos que ir adelante de tantas injusticias que nos han hecho! ¡Gracias, Consuelito! Sé que por ahora no podemos vernos, pero tengo una idea para poder seguir a tu lado. Estuvo mal, amigo. ¡Uy! Gracias al señor, ahí hemos salido a usted. ¡Claro! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Lo estoy interrumpiendo? Llamaba para saludarlo, para agradecerle. Muy pronto estaré más cerca que nunca. ¡Ah, excelente, excelente! Ahorita acabo de dejarle enfermo ahí en San Gabriel. ¡Ya! Yo sé, imagínese yo estando acá pues sin moverme. A tu lado voy a volver a empezar.